bienvenidos amigos a un nuevo vídeo vídeo miren andamos aquí con samuel andamos pescando y allá viene katy hoy nos trajimos a axelito vamos a pescar acá miren qué bonito pargo un bonito 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 parcos bien ahorita vamos a sacar 1 10 este vamos a fritar pescado aquí miren antes de que llene vacate ya sacamos de unos tres ahorita ya hay dos bases en el otro que te es el otro pargueta lunareza le decimos nosotros lunareza o pargueta lunareza y está el pargo ahí miren esta otra y vamos a desembuchar este porque se embuchó así que estén pendientes de pesca y está jamón mire preparado dije bien al lado no 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 lo enrolla haciendo ya no le peguen mucho y ponerlo mire como se emociona no es que no les alejo otra vez ahí viene ya sólo al ala sol y lo sacando este te emociona no pero está pequeño con que con que se come el arroz dijo que no pues no se soltó falsa alarma falsa alarma otro no otro cholo bravo qué es eso un pez sapo pero peche te escuché 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 chichén me come como no se coche no lo con mi vida robado mira ni del ni del puche primera que veo es como el tamborín pero este se come pero hay que arrancar el cuero primero el cuero el cuero, vamos a quitarle la carnada el anzuelo primero otro viene miren otro ve miren este roncon esta otro pendiente miren veee otro pero como que sapo creemos como llame el pajate como que este si el 1 al 8 a un socorro pero que es un coludo miren ve uuu socorro ay no para la sopa de bicho bien 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 pendiente trae uno ve samuel hoy si hizo la fritada hoy si le acabo este huevo este huevo que le pico agarrarlo si no estaba bien agarrado ya vamos a ver si es el huevo o que este huevo este huevo ah este huevo ah ahi esta ve miren ve y ese que? un roncon miren siguen pendientes pesca pesca viene otro miren que es un roncon wow muy divina miren ve solo tenemos como ni media hora si porque no ha crecido tanto tan bonito este huevo este huevo este huevo hoy si salio la fritada ya vamos a altizar el huevo ahora vamos a sacar dos mas si porque aqui se llena este huevo y no vamos a poder no vamos a poder altizar el huevo asi que ten pendientes ten pendientes viene otro otro de uno amigo ya vamos a ver un roncon tambien miren ve otro roncon aqui estan los buenos roncones tan bonito otro viene otro ve ya vamos a ver de cuales son wow ven un roncon un roncon tan chulo un roncon un roncon un roncon ahi va ven chulada a ver que nena lava el chamaco este a ver ten pendientes que esto esta bueno otro pescado otro pescado este esta algo bonito este pero a ver a ver que clase de pescado se hará o la que sea un roncon un rojo me voy a ese pescado ah no es un rojo mira pero pero trae una piedra trae una bolsa y una piedra y el cherry es pesado yo pensé que era buen pescado ah pero si ya te voy a enseñar es buen pescado cati cuando le toca le toca mirá mirá es una cherry el labio viene mirá si pero es buen es de nosotros que bonita miren buenos parguitos básica en buenos pargos ajá hoy si no comimos colo con con tortilla con sal hoy ya 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 comimos hoy no vamos a comer con tortilla y sal hoy vamos a comer carnita ten pendientes miren ve el que acaba de agarrar Samuel ve ajá ajá y quien dice que vas a comer con sal va vos este espargo ajá este espargo pargo pargo son de los cariñones si son de los cariñones este vale tres cincuenta la liga es guapa de ella esta bonito ya va que paciencia paciencia chulada de de pargos miren que el ambiente bonito para los que quieran venir a pescar aquí ajá me trabo pueden venir hay trabas hay trabas pero si se traba por veces otro ve que otro cuche 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 no pero nosotros enseñamos todo lo que agarramos vacate sigan viendo leña seca si seca y otro pesca amigos no 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 vea es la pesca ya vieron baja ya está picando un poquito más porque ya va el agua a media creciente ojalá y pique un poquito más más seguido pendiente no 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 no